¡Solo dibujar! ¡Oh! Me olvidé completamente de ti. Estoy mejorando esto. ¡Fuente de Coca-Cola! ¡Genial! Nunca había visto algo así. Bueno, empiecen. Vale la pena luchar por ese premio. Creo que ya sé cómo vencer a la competencia. ¡Dibujaré con Coca-Cola! ¡Eso será lo más creíble posible! ¡Guau! ¡Gran idea! Pero incluso el plan más genial puede destruirse. ¿Qué pasó? Ahora queda deshacerme de Lily. Mis colores han desaparecido. Bueno, ¿qué hago ahora? Tendré que pintar con lo que quede. Su tiempo ha llegado a su fin. ¡Ema! Esa es una hoja en blanco. Esto no funciona. La fuente verde también se parece poco a la verdad. Pero la de Bella es un gran trabajo. ¡Eres mi mejor alumna! ¡Sí! ¡Bien hecho. ¡Felicidades! ¡Esta fuente es mi ahora! ¡Es adorable! Lo envidio un poco. No te preocupes. También probaremos Coca-Cola. ¡Qué genial idea! ¡Alguien está bebiendo de mi fuente! No tengo ni idea de quién es. De acuerdo. Tomaré una Coca-Cola en otro momento. ¡Felicidades! ¡Ante ustedes está el dios del dibujo! ¡Vaya! ¡Es el martillo de Thor! ¡Así es! Y eso es lo que tienen que retratar. ¡Se ve perfecto! Una minicopia me ayudará a transferir sus contornos al papel. Lo rodearé un poco y estará listo. ¡Guau! Yo puedo manejarlo fácilmente sola. Les aconsejo que se den prisa. Es mejor que no me hagan enojar. Veo que Emma se está acelerando mucho. Por el bien de tal premio, soy lista para lanzar un rayo. Terminé. Emma, mira la que hay ahí. Mientras tanto, cambiaré las imágenes de lugares. El tiempo se acabó. Quiero ver sus trabajos. Estoy segura de que el mío es el mejor. Pero esto no es mío. Quizás el mío esté bien. El ganador está claro. ¡Es Lily! ¡Tu dibujo es brillante! Ahora estás en el tablero de honor. Ya voy corriendo hacia el premio. Gracias a todos. No podía haberlo hecho sin ustedes. Solo el ganador puede levantar el martillo. ¡Eso soy yo! Porque el mejor dibujo me pertenece a mí. Ahora lo comprobaré. Lily, un paso atrás. Yo lo levanto. Bueno, está bien. Realmente no lo quería. No peleen, chicas. Un nuevo premio está en camino. ¿De dónde viene ese desagradable olor? ¡Es horrible! ¡Dele la bienvenida a este desagradable queso! Estoy seguro que es horrible. Definitivamente no voy a hacer eso. Me dibujaré algo terrible y perderé. Quizás esta sea la ronda más simple. Pero yo sí estoy lista para intentarlo. No entiendo por qué haces eso, Lily. Yo tampoco lo entiendo, pero sucedió automáticamente. Pero nunca es tarde para arruinarlo todo. ¡Qué torpe soy! Me diste una buena idea. Gracias. ¿Qué está haciendo Bella? ¡Dibujo! Más bien, ya lo he dibujado. Bueno, eso es todo. La arena se acabó. No pretendo ganar en absoluto. Y yo incluso llené mi dibujo con pintura. Mi punto no parece queso en absoluto. Te equivocas, Bella. Este es minimalismo. Tú eres la ganadora. ¡Odio el queso! ¡Qué repugnante es! ¡Qué asco! Te compadecemos, Bella. Dejen de aburrirse, chicas. Les traje algo interesante. Es una enorme maleta de cosméticos. Es demasiado pronto de tocarlos. Primero dibújenlo. Solo quería tocarlos. Me encanta nuestro premio. Estoy lista para hacer todo lo posible para ganar. No te hagas ilusiones. Tampoco planeo rendirme. Parece que lo voy a pasar mal. Pues nada. Lo principal es empezar. Bella parece desconectada con su trabajo. Cualquiera puede ofender a un artista. Para fastidiarlas, haré algo realmente genial. ¡No puedo ver nada! ¡Me cegó la luz! ¿Qué fue eso? En realidad, no pueden tomar fotos aquí. ¡Ahí tienes, Bella! ¿Querías romper las reglas? No funcionará. Quedan los últimos segundos. ¡Listo! Terminen de dibujar. Me esforcé mucho. Bueno, pero Lily lo hizo mucho mejor. ¡Gané! ¡Hurra! ¡Felicidades! ¡Soñé tanto con este premio! ¡Hay tantas cosas! Sugiero agregar aún más. Por ejemplo, podemos poner pinceles. ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? El verde te queda bien. Eso es gracioso. ¡Ups! Sé que lo hicieron a propósito. Están listas para ver un nuevo regalo Miren, auriculares inalámbricos Cuánto tiempo llevo soñando con ellos Estaba seguro de que les gustaría Todo está en sus manos Tenemos que darnos prisa Yo debo ganar Ese es mi sueño y hoy será realidad Necesito un dibujo brillante Sí, se me ocurrió Debo tomar auriculares comunes como base Damos unas vueltas Resultó lo que necesitábamos Tengo que ganarle a Emma No, eso no El lápiz se rompió Y este también Quizás no deberías presionarlos tanto Emma tiene razón Es importante calmarse y transmitir las proporciones correctamente Espero que hayan terminado Aunque en cualquier caso Tengo que detenerlas Es una decisión difícil Emma, la victoria es tuya Gracias No puede serlo Intenté tanto Simplemente tuvimos mala suerte Dame los auriculares pronto ¡Cógelos, Emma! ¿Pero por qué son tan grandes? Yo creo que son tu talla No importa Las voy a usar como un parlante Es una buena solución Cuanto más cerca Hasta el final Más increíbles serán los regalos ¿Qué les parece esta corona? Sentará perfectamente en mí Yo pienso que me quedará a mí Lo sabremos muy pronto Hasta entonces, dibujen Las piedras rojas van bien con el cabello rojo Debo usar esta corona Con un dibujo miserable Definitivamente no podrás hacer eso Chicas, mejor descansen un poco Igual haré el mejor dibujo No me asustaste, Bella Además, tengo un componente secreto Brillos Ya no necesitaré este frasco Estás feliz muy temprano, Lily La corona será mía Por fin Estoy cansado de esperar ¿Estamos listas? Veamos Emma, no tengo nada para ti Pero el trabajo de Lily me impactó Es una lástima que el dibujo de Bella No pudiera superarla Lily ganó Gracias Sabía que mis esfuerzos serían recompensados Te conviertes en la reina de nuestra noche Gracias Estoy tan feliz Yo también quiero una corona Qué bien que me hice la mía Un vestido de papel Él definitivamente no lo que esperaba Sí, sería mejor que no uses esa corona Mejor no cambiaré mi línea Esto no es justo en absoluto No puedo usar mis manos Yo estaré bien con solo una Eso ya veremos Veo que están todas listas para empezar, chicas Vaya, una cámara polaroid Genial La quiero más que nadie Tengo la sensación de que esto va a ser intenso Muy bien Tengo un lápiz en mi pie Ahora tú Ayúdame Gracias Vaya, de verdad lo está haciendo Eso significa que yo también lo haré genial Nadie se comparará con mi imagen Seré muy real ¡Oh, Dios mío! Oye, más despacio Vaya, se electrocutó ¿Qué? No voy a dejar pasar esto Toma esto No puedo ver nada ¿Qué acaba de pasar? ¿Quieres tornobar? Funcionó Esta ronda es mía El tiempo vuela rápido Y su tiempo ya se acabó Lo siento, Mónica Esta vez no tengo elogios míos ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! Wendy, no es tu mejor trabajo ¡Victoria! ¡Qué linda cámara! Dame eso ¿Para qué quieres esa foto? ¡Dámela! ¿Se ven tan lindas? ¡Awesome! Ok, genial Tengo la tarjeta buena esta vez Lo mío no Estamos listas ¿Están seguras? Ahora todo sí está listo ¡Oops! Voila Su premio Nunca había visto tanto oro en mi vida ¡Es tan tentador! ¡Qué lástima que no esté en esta competencia! ¡Bien! ¡Aquí vamos! Pero yo lo haré fácilmente Lo más importante es ser precisa Y mis dimensiones son perfectas ¡Hecho! Si tuviera todo ese oro podría hacer cualquier cosa en el mundo Mónica, deja de soñar despierta y ponte a trabajar ¡Esta purpurina dorada me ayudará! ¡Tarán! ¿Qué has hecho, Wendy? ¡Cuidado! ¡Has arruinado todo! ¡Oh, vamos! ¡Quedó bien! Estoy listo para ver sus pinturas Van a sorprenderse ¿Y bien? Me han roto el corazón No puedo mirar ninguno de esos dibujos Oye, ¿a dónde vas? ¡Eso es nuestro! Sin manos otra vez Esto se está poniendo ridículo ¿Esta vez? Tengo suerte yo Oye, devuélvemelos ¿Estás listo? Espero que incluso sin ellos puedas ver esta golosina gigante ¡Hey! No se molesten en intentarlo, chicos ¡Esa cosa es mía! ¡Sí! Me aseguraré de eso y eliminaré la competencia ¿Jabón para Mónica? Apuesto que no podrás pintar con eso ¿Qué fue eso, Wendy? ¿Otra vez tus bromas? No tengo tiempo para distraerme Necesito ir a trabajar ¡Qué extraño! ¿Por qué parece que no puedo recoger la pintura? ¡Esto apesta! Deja de quejarte, Mónica ni siquiera puedo ver cuál es el premio Pero creo que tengo una buena suposición Esto es fuera de lugar y no podría ser más feliz ¡Alto! Mónica, eso es muy decepcionante ¡Eso es un caracol! ¡No chicle! Ahora, Wendy le diste al clavo ¡Genial! ¡Gracias! ¿Era un enorme rollo de chicle? ¿Cómo no pude haberlo adivinado? Bueno, ahora puedes verlo claramente, por supuesto No tendrás la oportunidad de probarlo ¡Es todo mío! ¡Prepárense! ¡Está a punto de explotar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Wendy! ¿Eres tú? ¡Eso no es gracioso! ¡Dejen de jugar ya! ¡Una mano es mejor que ninguna! ¡Eso es seguro! ¡Estamos listas! Bueno, están a punto de ver algo muy especial ¡Pulpo! ¡Qué desagradable! No quiero ganar a esa criatura ¡Oh, Dios mío! Hacer un dibujo terrible es fácil ¡Oh, no! ¿Cómo pasó eso? ¡No! ¡Felicidades! ¡La victoria es tuya! Creo que no necesito este papel ¡Oh, qué inteligente! No hay papel No hay pintura No hay dibujo ¡Pero se convirtió en un origami! Necesito algo que en verdad funcione ¿Qué está pasando? ¿Estás comiendo el papel? ¿Qué está pasando? ¡Ya me lo comí! No hay nada que no haría para evitar ese pulpo avisposo Estoy un poco nerviosa ¿Qué tal si le damos todo esto a Kate? ¡Oigan, no! ¡Me tendieron una trampa! Wendy, veo que no tienes nada ¿Y lo mismo tú, Mónica? Bien, bien Kate lo hizo muy bien Es tuyo, cariño Espera, ¿dónde está? Oh, no Tengo que irme No me arriesgo a encontrármelo Chao ¡El pulpo está atacando! Pájenmelo de encima Por fin nada se interpone en mi camino en esta ronda Te envidio Esto no será muy fácil Sé que les encantará lo que sigue Honestamente no puedo apartarme de estos Suficiente Es hora de empezar Y tengo un pop-it más grande Vaya, es asombroso Lo sé Así que manos a la obra ¡Y rápido! Tengo un arma secreta Yo también Mi nariz ganará esto por mí Ya veremos eso Agregaré todos los colores que necesito primero y luego los imprimiré No es una mala idea Pero no salió muy bien ¿Tal vez probar más? Parece que Monika está ganando Tengo que apurarme Creo que está saliendo bien ¿Qué es eso? Mejor tienes que detenerte amiga ¡Oh, Dios mío! ¡Mono! Arruiné todo Veamos sus dibujos Es perfecto, ¿verdad? No está mal Me temo que no puedo decir lo mismo de las otras dos Mónica, aquí tienes Es todo tuyo ¡Gacha! Disfrutaré jugando con esto para siempre Quiero probarlo también Sigan así, chicas Estoy en un lugar perfecto ¡Oh, no! ¡Se está rompiendo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Bueno, esto también funcionará Me lo llevo Pintar sin manos Es una broma Tendrás que arreglártelas de alguna manera Estoy seguro de que este último premio será de tu agrado ¡Empiecen ya! ¡Esos zapatos son de mi tamaño! Ni lo sueñes, Wendy Es mi talla y mi estilo Bueno, no descubrirás eso porque los voy a ganar yo Deja de tirar pintura por todas partes ¡Oh, no! ¡Derramaste agua sobre mi pintura! ¡Oh, no! Dejen de distraerme ya Necesito ponerme manos a la obra Y creo que los Kittos me ayudarán ¡Oh! Miren, se parece al zapato real ¡Wow! Abajo los pinceles ¡El tiempo se acabó! Mónica, una vez más ¡Bravo! ¡Cool! Se supone que es una interpretación abstracta No gracias ¡Gané de nuevo! De cerca se ve mucho mejor Me la probaré ¡Ups! Cuidado, Mónica Chocolate versus chicle Veamos quién gana Ya sé la respuesta Mira qué máquina tan genial tengo Hay muchas barras de chocolate diferentes No sé cuál elegir Hay tantas ¡Yes! Y yo tengo una máquina de chicles Es tan pesada por cierto Hay miles aquí Estoy encantada Tengo que girar la perilla para conseguir uno Lo intentaré Genial Funciona Funciona Me pregunto qué sabor tiene el verde ¡Mmm! Manzana Espero que tengas razón Genial Funcionó ¿Qué haría sin ti, Mari? Esto es para ti como un gesto de agradecimiento Bueno elegiré otro sabor Mejor aún Tomaré varios a la vez Esto sabe mucho mejor Intentaré meter más chicles Me alegra que te guste Espero que mi máquina tampoco me decepcione Debo presionar un botón para obtener la barra No funciona No sale nada ¡Vamos! ¡Oh! Un Twix ¡Qué buen golpe! ¡Bravo! No pensé que funcionaría pero me alegra ¡Mira! Ahora tengo dos barras No es tiempo de parar ¡Sigamos! ¡Esto es emocionante! ¡Vaya! ¡Cuántos chocolates! ¡Buen trabajo! Hice todo lo posible para conseguir mis chocolates Ahora es el momento de comer ¡Oh! ¡Qué delicioso se ve! ¡Mmm! El chocolate se derrite en mi boca Estoy muy contenta Mira cuánto caramelo Por eso me encanta Mars Y Twix me gusta por sus galletas crujientes Incomparable como siempre Ya puedo empezar la segunda vuelta Esto es una locura pero me encanta Parece que solo queda una barra ¡Vamos máquina! ¡Quiero suplemento! ¡Mari! ¿Cómo estás? El amor por el chocolate lo arruina todo algún día Es importante detenerse a tiempo ¡Cuántos chicles! ¡Apenas puedo contarlos! ¡Esto es increíble! ¡Mira Kate! ¡Qué hermoso! Y frágil diseño de chocolate Tengo miedo incluso de respirar No quiero que se caiga Pero tienes que probarlo así que hazlo Tienes razón Fue genial Incluso me gustó destruir esto ¡Sigamos! Lo hice Fue muy fácil Y muy emocionante Ahora es tu turno Aquí voy Mira También lo destruí ¡Qué bien! Creo que ahora podemos comer Tienes razón No perdamos ni un minuto Mi chicle se ve muy bonito Me encanta el color rosa ¡Mmm! ¡Qué suave y dulce! ¡Me encanta! Estoy ansiosa por probar mi chocolate También se ve muy bien Mira qué tierno es Se rompe tan fácilmente ¡Mmm! Tiene un sabor muy lechoso Tuvimos mucha suerte Kate Tengo una idea Te encantará mi plan ¡Es genial! Estoy orgullosa de ti Vamos a empezar Tienes razón Yo lo tiro y tú lo atrapas Genial Ahora cambiemos Vamos Abre la boca Oh No llega ¿Qué está pasando? Quédate quieta Mari Ay claramente no es mi día No tengo suerte Qué desesperante Pero tendré paciencia Ups Pudiste haber parado a la primera Definitivamente no tienes buena puntería Bueno Menos mal que el chocolate no se cayó al suelo Nutella Qué buena suerte Me encanta Y yo tengo chicle líquido También me gusta Se ve muy inusual Parece pasta de dientes Pero estoy segura de que tiene un mejor sabor ¡Mmm! Tenía razón Esto es increíble Delicioso No esperaba que este chicle sea tan sabroso Necesito más Quiero más y más ¿Qué? ¿Pero ya está vacío? ¡No puede ser! ¿Qué estás haciendo, Kate? Lo cortaré Estoy segura que todavía hay goma de mascar dentro Y voy a conseguirla con el dedo Listo Te lo dije Mmm Qué delicioso Bueno Es hora de que pruebe la Nutella ¿Pero cómo lo abro? Sí Funcionó Oh, vamos Hay otro obstáculo aquí Puedes hacerlo, Mari Afortunadamente tenías razón Mira Aquí está mi pasta de chocolate Hermosa, ¿verdad? Sí, sí Pero no me manches por favor Lo siento Es que estoy emocionada Mmm Sabroso No hay duda de que sabe muy bien Veo que no puedes detenerte No como tú Mari estás toda manchada de chocolate Oye ¿Qué pasa si combinamos nuestros dulces? ¿Chicle y Nutella? Bueno puedes probarlo Creo que es algo inusual Adelante tú primero Espero no decepcionarme Por ahora me gusta Entonces ¿Tu plan funcionó? Intentaré inflar una burbuja Capaces de chocolate Exacto ¿Qué pasa, Mari? ¿Qué has hecho? Lo siento No pude contenerme Quería reventar tu burbuja Bueno Resultó divertido Estamos todas sucias Me encanta ¿Continuamos? Claro Te queda muy bien ese color Kinder sorpresa Bastante bien ¿Pero qué es eso? Chicles largos Mira qué genial Me gusta No perdamos tiempo Estoy lista para probar mis huevos de chocolate Espero que hayan sorpresas dentro No puedo esperar averiguarlo Me encantan las sorpresas Pero son unas agradables Claro Vaya Hay dos mitades ¿Por cuál empiezo? Tal vez esta Hay una cucharita Genial Y dentro hay un juguete Sabía que había un regalo dentro Necesito armar las piezas Creo que es fácil Listo Qué bonito oso Tiene una corona Oh Se me olvidó del resto Es hora de construirlos también Muéstrame Mari Oh Es para mí Muchas gracias Es un anillo hermoso Me alegro que te haya gustado Es hora de ver qué hay en las otras mitades Mmm Bolas de chocolate Genial Es hora de usar la cuchara Qué crujientes y sabrosos La mejor combinación Es un postre maravilloso Afortunadamente tienes más Sí Lo recuerdo Tengo mucha suerte Ni siquiera necesito la cuchara Bueno Es hora de probar mis chicles ¿Por dónde empiezo? Eligiré este de aquí Mmm Muy sabroso Y para que el sabor sea más intenso aún voy a tomar todos los chicles Esta es la cantidad correcta Mmm Parece que estás muy emocionada Mari mira parezco un pulpo Sí sí igualita Qué divertido Quiero más Me encantan mis chicles Ahora esa porción me parece pequeña Vaya No pensé que podías comer tanta goma de mascar Es necesario para inflar una enorme burbuja Prepárate Ahora la verás Vaya Es muy grande Tal vez tengas que parar ya Kate ¿Me oyes? Va a estallar ¡Ah! Qué maravilla Te lo advertí Oye ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien?